No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, episodio número no sé cuánto, pero espero, espero, solo... 180 ya, 180 episodios. Integralmente hemos estado, sostenidamente por cierto... ¿Qué hiciste? El hijo de Patricia Bullrich. Sí, sí, en campaña. El mini Bullrich. Se va a presentar este domingo, el próximo domingo para... Una cuestión de perseverancia. Sí, sí. Espero sinceramente que este no sea el último episodio de No hay almuerzo gratis, y en realidad el último episodio de cualquier programa, de cualquier podcast, porque, no sé si lo han notado, pero estamos... No sé si la humanidad va a desaparecer en una hecatomba nuclear, pero que las probabilidades de que tal cosa ocurra han aumentado... De la semana pasada a esta se puso todo medio... No cabe lo malo. Así que por las dudas quiero decirles que los aprecio mucho. Ha sido un placer, un privilegio para mí haber trabajado con ustedes todos estos años en este hermoso proyecto. Esperemos que continúe de esta manera. Bueno, yo tengo... El otro día me hizo notar Drogoteca, amigo de la casa, que la semana pasada dijimos, estamos contentos porque todavía el dólar no llegó a mil pesos, y bueno, efectivamente esta semana el dólar en la Argentina... Rompió la barrera. Están mil diez. Así que nos duró poco la alegría, digamos. Bueno, y ayer, ustedes saben, o sea, nosotros tenemos ahí una escuela austríaca de economía, hay gente que escribió tratados de economía, se rompió la cabeza pensando cómo tener todas las soluciones para cada problema que surge en la economía, pero hay que tirar todo. Yo diría que esta parte de la biblioteca, una parte de la biblioteca debería que tirarla, porque ya el gobierno de Argentina... Perdón, más que soluciones lo que te dicen es qué no hacer, porque en realidad la escuela austríaca de economía no te dice qué es lo que hay que hacer, lo que te dice es qué obstáculos no hay que poner para que las soluciones con suerte lleguen. Exactamente, bueno, no. Eso yo diría que lo demos por inválido todo. El gobierno de la Argentina ya encontró la solución, por ejemplo, a cómo, qué hacer ante una devaluación. Qué hacer ante esto que está pasando. Vos decís ante la depreciación de la moneda. La depreciación de la moneda, la devaluación del peso. Bueno, nada que diga los libros, sino hacer esto que hizo el gobierno el otro día. Nada que diga, perdón. Nadie que diga ningún libro de alguien que se acuerde. En un libro o no, no importa. En sentido común. Ya a esta altura. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salir con la policía a la calle a buscar gente que esté transportando dólares, comprando y vendiendo. Sí, atacar a las cuevas. Y todo eso frena, obviamente, que la gente... Por ahí vi el video de un señor que llevaba como si fuera un chaleco, pero puro... Eso es justo lo que iba a decir, justo lo que iba a decir. Entre los operativos que se hicieron, encontraron ayer en un barrio de la capital a dos o tres ciudadanos chinos con cinturones, que parecían cinturones con cartucho de esos, como dicen, los kamikazes, ¿viste? De los, este... ¿Cómo se dicen? Sí, cinturones, los dinámicos. Pero eran todos fajos de billetes de dólares. Y los encontraron en la calle porque van con perros, están entrenados. Porque en este país se persigue a la gente... Los que llevan droga ya no importan. Lo importante es la gente que lleva billetes verdes. Y entonces, bueno, los encontraron en la calle, los hicieron todo un operativo. Casi más de tres horas estuvieron contando los billetes, porque tuvieron que desarmar todo eso que tenían puesto. Y encima la máquina de contar billetes que tenían se trababa. Entonces, porque aparentemente los billetes eran muy nuevos o no sé qué. Era industria nacional. O era, claro, era industria nacional. Y entonces estuvieron contando a mano, billete por billete, durante más de tres horas. Y eso lo mostraron, obviamente, como un gran operativo. El gran operativo anti... No hay más cuevas. Anti-devaluación. Ya se frenó la corrida del dólar. Ya todo se solucionó. Expliquemosle a la gente que acá debe haber en promedio una cueva por cuadra en toda la ciudad. Y no hace falta que... No es que haya un cartel que dice cueva. O sea, la mitad de los negocios funcionan además como cueva. Todo el mundo sabe. Un lugar de lotería es cueva. No, y además no hace falta que sea un negocio. Puede ser una persona en su domicilio. Hay delivery también. Claro. O sea, no es algo que vas a poder atacar con la policía. Es algo, en realidad, como es una cuestión de supervivencia, no es algo que podés atacar exitosamente. Punto. Lo que pueden provocar es que simplemente se adapten y ya. Sí. Es lo que está ocurriendo y lo que viene ocurriendo hace décadas. Así que bueno, chicos, si no todo, la Argentina va a ser, a partir de ahora, un país súper próspero. ¿Cuánto le decomisaron a los señores? 700 mil, 710 mil dólares. Ah, o sea, tenían... A lo mejor... A lo mejor... Una casa, ponele, una casa grande. A lo mejor eran 900 y cada vez que contaban eran como 10 menos. Ah, pero ahí se entiende por qué no se lo metieron en el recto. ¿Cómo hacen eso? No, eso no, no, no. No era una cantidad como... No era una cantidad para esconder en lugares pequeños. Bueno, y a raíz de todo esto hay un tuitero que se llama Maximiliano Firman, que cada tanto tuitea. Son muy buenos sus tuits. Que puso la noticia esta, y también puso una tapa del diario Clarín, de noviembre del año 1989, o sea, previo o plena hiperinflación, o previo, que no me acuerdo bien la fecha de cuando estalló todo. Sí, por ahí estaba por estallar la hiperinflación. Pero estábamos ahí, al borde. Y dice lo siguiente, el dólar rondó los 1.050 australes. En ese momento la moneda de Argentina se llamaba austral, que fue la última moneda antes de la convertibilidad, antes del 1 a 1. La tapa dice lo siguiente, además de eso dice, control policial y anuncian sanciones a los especuladores. Es lo mismo exactamente, si cambiás australes por pesos, es lo mismo que pasó el miércoles de esta semana. Es el día de la marmota. Increíble, o sea, es un viaje en el tiempo, meterse en una cápsula del tiempo, increíble, me encantó ver esto. Bueno, este va a ser el último episodio, les prometo, bueno, no sé si el último, pero no va a volver a hablar de este episodio por mucho tiempo. Me quedé sin empleo. Vas a tener problemas más serios de los que preocuparte, Luis. Y si mi pronóstico de catómen nuclear se materializa. No, no creo que ocurra eso, pero la verdad es que este conflicto tiene algo diferente. Muy rápidamente pueden quedar involucrados otros países y, viste cómo es esto, fácil empezarlo. Difícil terminarlo. Así que, no sé cómo termine esta historia, pero te digo la verdad, estar a un océano de distancia me deja un poquito más tranquilo. No mucho, viste, porque necesitas. En el otro hemisferio. Sí, sí. Y en un país donde nadie quiere venir. Nadie quiere venir, salvo los venezolanos. Al menos ustedes no están llenos de petróleo. Bueno, estaba pensando el otro día, ¿cómo es que los comunistas en su momento pudieron hacerse con prácticamente la mitad del mundo? ¿Por qué me preguntaba esto? Digo, nunca fueron populares. Esta es la verdad. Es cierto que, qué sé yo, ciertas élites intelectuales, sus ideas sí fueron populares. Pero populares, me refiero al grueso de la población, nunca. Sin embargo, los tipos lograron su objetivo. ¿Cómo se explica esto? No creo que haya una sola explicación, pero digo, tampoco es que esto ocurrió espontáneamente. Simplemente ellos estaban decididos. No era solamente eso. Estaban bien organizados, estaban bien coordinados. Convencidos. Y además, exacto, ese objetivo lo tenían muy claro. Y lo que, la vez pasada hablábamos del último Rothbard, que han denostado por algunos. Pero el último Rothbard, me parece que hay que prestarle atención. Porque es el Rothbard maduro, me parece. Algunos seguramente no van a estar de acuerdo con lo que yo digo. Pero este tipo, lo que entendió ya en ese momento, es que nuestro mensaje, el mensaje de él, el mensaje libertario, llamámoslo para entenderlo, era, al menos en parte, popular. Y popular, ahora sí, me refiero a, potencialmente, podía llegar a ser abrazado por la mayoría. La mayoría, especialmente de la población productiva. Ahora bien, los comunistas conquistaron buena parte del mundo. Y ojo que, ahora nosotros lo vemos como algo superado, pero en su momento parecía que se iban a quedar con todo. De hecho, eso es lo que creían muchos. Que esto era irrefrenable, porque tenían consigo la fuerza de, como una ola, sí, que se venía y no se podía parar, porque era la lógica de la historia. Muchos intelectuales realmente lo creían. Y lo apoyaban porque consideraban que había que acelerarlo. Tenía que llegar lo antes posible ese paraíso que nos iban a traer los distintos gobiernos. A la larga, si se le dábamos tiempo, nos iban a traer el paraíso en la tierra. Bueno, no se quedaron con todo, pero se quedaron con gran parte del sistema educativo. Bueno, sí, sí, sí. Casi en el mundo, por lo menos en el mundo occidental. Así que, y de ahí parte después la raíz de que mucha gente piense así. Así que, en eso ganaron. Entonces, la pregunta es... Sí, no, está bien, está bien. Lograron, hasta cierto punto, infiltrar. Pero digamos que su objetivo último no logró. Yo creo que no lograron porque no se puede lograr, simplemente. Te quedás sin seres humanos que gobernar. Sí, totalmente. Es inviable. Eso al margen, digo. Si los comunistas conquistaron medio mundo sin popularidad, ¿qué tan difícil puede ser nuestra misión? Defender la propiedad privada. Estoy hablando de ideas que no son para nada radicales. La propiedad privada. Yo diría los valores tradicionalmente asociados a Occidente. Libertad de expresión, libertad de asociación y, obviamente, desasociación. Garantías procesales mínimas, libertad de culto. Todas estas cosas son bastante populares, por lo menos en Occidente. Entonces, quizás sea el momento, y esto es lo que planteamos en el primer episodio dedicado a este asunto, de reconocer esa intersección. Son ideas relativamente populares. Entonces, aprovechar, apalancarnos en esa popularidad que, además, muchos por ahí no creían, no sabían hasta recientemente. Internet permitió que estas ideas se divulgaran a una velocidad inusitada. Y quizás eso explica, en parte, por lo menos, esta popularidad, sobre todo entre los más jóvenes, que son los que se educaron en su mayoría en Internet, los que tienen, por lo menos, ese ánimo de aprender. Sí, y un empujoncito lo dio el tema del 2020, de la pandemia, que eso hizo, o sea, en el momento en que la gente se vio con las libertades coartadas, hay un montón de gente que nosotros conocemos, que incluso entrevistamos acá y todo, que a partir de ese momento fue que empezaron a ver, o sea, qué era lo que estaba pasando realmente. Pero nada te garantizaba que toda esa gente despertara, entre comillas. No, 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 pero digo que eso aceleró un poco más todavía, o sea, gracias a Internet. Y el empujón final, digamos, fue, no digo final, pero un gran incentivo, negativo, ¿no? Pero un gran incentivo fue el hecho de verse que de golpe el Estado podía... Sí, sí, que es lo que podemos perder. Se dieron cuenta de... Desde tu casa. Sí. Se dieron cuenta de lo fácil que es, con una narrativa, cortarte prácticamente todas las posibilidades de sobrevivir. Bueno, algo que días previos al día de los decretos, digamos, nadie lo podía ver como algo que iba a pasar. Impensable que te digan, no puedes salir de tu casa y que todo el mundo se diga y usar un coso y esto, ¿me entendés? Digo que eso también generó que la gente viera lo que puede, hasta dónde puede llegar. Hasta dónde puede llegar, sí. Antes de eso, ese tipo de cosas normalmente se lo escuchabas hablar a teóricos de la conspiración, pero si te lo nombraban, tú decías, no, bueno, eso quedó en la edad media quizás, pero justo ahora eso no va a pasar y bueno. Sí, tal cual. Entonces, para mucha gente, y acá me incluyo, yo no creía en su momento que esto, como estaba tan acostumbrado a formar parte de una minoría despreciable, que me parecía que eso estaba, quizás, con mucha suerte, en un futuro muy lejano. Entonces, a mí me sorprendió, para bien, yo veo que por ahí hay muchos chicos que crecieron en este nuevo ambiente, en este nuevo clima, y no se dan cuenta de que para nuestra generación eso parecía literalmente imposible. Entonces, se da de vuelta, esto es una impresión media, no estoy diciendo que esto es lo que está ocurriendo, parece que en algunas personas, por ahí de nuestra generación, se da esta necesidad de como encerrarse, cuando ven que las ideas se vuelven, ciertas ideas se vuelven populares, de encerrarse en un castillo de cristal, supuestamente impoluto, inmaculado, acá no nos van a alcanzar las hordas de los que creen, que entienden, nosotros somos los que realmente, esa cosa adolescente, Es como de la banda, la bandita que venía, la bandita de culto que venía en 4 o 5, y de golpe de la banda se hace popular y dice, ah, no, ahora ya no, No, ya no es lo que era. Esto lo ve cualquiera, lo escucha cualquiera. Yo lo seguía desde Cemento, y que, Cemento seguramente... Aclaro para los que no son de Buenos Aires, por ahí, Cemento era una discoteca, ah, que no sé si sigue estando, pero bueno, una discoteca donde tocaban las bandas, que primero empezaron chicas con público chico, y de golpe se hicieron famosas, qué sé yo, Los Redonditos, Sumo, no sé, bandas, así que, decir lo vi en Cemento es que lo viste cuando empezaron, cuando no lo veía nadie. Cuando no era cool. Claro. Entonces, sí, yo tenía que hacer como si lo que importara, viste, fuera si las ideas son cool o no, no, si son las correctas, ¿sí? Si vos estás del lado de la verdad y ves que hay una masa de gente que está bien cada uno tener, que no será que leyeron todos los libros que vos leíste o que pueden defenderlas en un debate, todo lo que vos quieras, pero está de tu lado, negro, por primera vez en cuánto tiempo. Es casi milagro esto. Ahora, hay mucha gente que sospecha, viste, de las mayorías y yo lo entiendo. Pero la buena noticia es que vos ni siquiera necesitas a la mayoría. No importa si gana tal o cual candidato, si asume tal o si gana tal o cual partido. Vos, en otra oportunidad ya hablamos de la importancia de una minoría comprometida. Aún si vos sos parte de una minoría, la minoría tiene, para bien y para mal, mucho poder. Si es una minoría comprometida. Y no estoy hablando solamente de política acá, ¿sí? De esto hablaba, ¿te acordás? En un artículo, este, Taleb, Nassim Taleb. Sí. Él decía, en Europa vas a comer halal, lo quieras o no. Es la comida preparada, sí, de acuerdo al... A la ley islámica. El isharia. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque la gente que come halal es muy firme. No va a comer otra cosa que no sea halal. En cambio, el que no come halal, dice, sí, me da igual halal, no halal, me da igual. Entonces, el resultado es que todo, aunque sea una minoría, aunque sea, por ahí en un país, un 5% de la población sea musulmanes, van a terminar todo comiendo. Bueno, esto es solamente un ejemplo. Las minorías comprometidas, al principio, cuando se forman, siempre suenan un poco demenciales. Y de vuelta, no estoy hablando de tal o cual minoría. Pero esta en particular, ¿sí? La que nosotros representamos. Nosotros decimos, acá hay que acabar de una vez por todas con el dinero estatal. Es la raíz de muchísimos problemas. Bueno, quizás, ponerle que no es acabar, bueno, por lo menos que se vuelva algo residual, marginal, o por lo menos, ¿sí? Que sea algo que vos podés elegir entre muchas opciones que son mejores. Sí. Entonces, en eso sí somos una minoría. Y como tal, no digo que, aunque tenemos que imitar a los comunistas que también era una minoría, lo que digo es que hay algunas cosas que sí podemos aprender hasta de los comunistas. Y a veces, especialmente de los comunistas. Hay tres puntos que yo quiero mencionar. Uno es esto de la conciencia del poder de una minoría comprometida. Lo que ellos llamaban la vanguardia intelectual. No todos, como los comunistas, compartían estas ideas, pero los que ganaron son los que tenían esta idea de que había una vanguardia intelectual, ¿sí? Un grupo de, ya vemos así, iluminados, que eran los que te mostraron el camino, ¿sí? Los demás tenían, los demás tarde o temprano los iban a seguir. Bueno. Ese discurso del espíritu de lucha y de ir para adelante. Sí, pero además los que entendían hacia dónde había que ir. No solamente por la voluntad de luchar, sino que te decían, vos querés aportar, yo te digo exactamente qué es lo que vos tenés que hacer, cuál es el objetivo de corto, de mediano, de largo plazo, ¿sí? Táctica y estrategia. Por otro lado, muchos, acá también, hay vertientes, pero en aquel entonces, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, muchos apostaron por la guerrilla, por la guerra de guerrillas, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que buscaba esta estrategia? Lo que buscaba era agotar al enemigo, ¿sí? No enfrentarlo directamente, allí donde no tenían chances, sino nunca ofrecer la posibilidad de una batalla que el enemigo, mucho más poderoso militarmente, podía ganar, o por lo menos podía ganar fácilmente. Entonces, siempre se atacaban como puntos débiles, o por ahí puntos que... Que son vitales. Que son vitales y donde el Estado no puede ejercer un control total, ¿sí? Un ejemplo de esto es el Viet Cong, el bando comunista en la época de la guerra de Vietnam. Lo que hacían estos tipos eran túneles. Ustedes no sé si vieron alguna vez. Sí, sí. Túneles. Están todavía. Pero redes, túneles kilométricos, ¿sí? Como si parán de hormigas, sí. Sí, sí. Entonces, era una manera de responder. Vos, ejército poderosísimo. Vos, potencia militar. Vos querés verme expuesto para bombardearme, para prenderme fuego, para envenenarme con napalm, lo que sea, ¿sí? Bueno, yo voy bajo tierra. Bajo tierra, sí. Y túneles súper complicados, además. Se pueden ver que eran curvos, tenían distintas formas de entrar, incluso por debajo de ríos. Y tácticas normales, como por ejemplo, lanzar un explosivo. Si tú era un soldado y te metías ahí dentro, lanzar un explosivo no era una opción, porque no iba a llegar al enemigo y aparte corría riesgo tú. Que iba a matar. Exactamente. Bueno, todavía están, en algunos lugares se pueden visitar esos túneles, todavía están como un museo. Sí, sí, se puede ir, se puede entrar. Un museo histórico. Es difícil entrar porque los vietnamitas son chiquititos, o sea que si vos me dís, no sé, una ochenta más arriba. Si sos un nórdico. Si conocemos a alguien que intentó entrar en un puro. Capaz no es tan difícil entrar, pero luego salir. Entonces, ahí vivían. No es que se defendían solamente, vivían. Decenas de miles de tipos y tipas. Bueno, otro punto es la visión. ¿Qué es esto? ¿Por qué lucha un comunista? Supuestamente por el paraíso en la tierra. Por un ideal abstracto. Exactamente. Esto es necesario. Esto no es lo que más me gusta, luchar. Después está la discusión si realmente es así o si la mayoría son simplemente asesinos que buscan cualquier pretexto. Pero no importa. Esto es lo que movió a muchos. Más allá de que hay cínicos. Los que después nos llaman utopistas a nosotros. Sí. Y lo mismo corre para el religioso, por ejemplo. El tipo, ¿qué es lo que lo anima a comportarse de tal u otra manera? Porque es el paraíso, el paraíso literal. El paraíso en el cielo. Y esto, me parece que la importancia de una visión, y una visión además compartida, es lo que por ahí nos falta a nosotros. Tener claro, ok, esto no es lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que sí quiero? Tenemos una gran ventaja, que es entendemos por qué eso que sí queremos es posible, es viable. Tenemos literatura de sobra que lo prueba, lógicamente y empíricamente. Pero nos falta ese espíritu que no le faltaba, por lo menos no le faltó mientras, durante... Combativo. Sí, sí. Después también vino la etapa de la decepción, y muchos dijeron, no, esto no es lo que yo quería, y el paraíso se está demorando más de la cuenta, y esto se parece más bien a un infierno. En fin, en algún momento, sobre todo a principios del siglo XX, esto era como una locura generalizada, por lo menos entre la gente educada, no estoy diciendo entre las masas. Y creo que una forma de evocar esto es recordar cuando vos eras niño, ibas a ver una de estas películas, bueno, ahora no sé cuáles son, las de Marvel, o las de superhéroes, en general, las que le gustan... A Luis. A Luis, que tiene apenas 15 años, por eso es comprensible, pero digo, ¿vos con quién te identificabas? ¿Con el héroe o con el villano? ¿O con el superhéroe o con el superhéroe? ¿Con el superhéroe? Esto es lo normal, ya si el chico se identifica con el superhéroe, es como para despreocupar. Porque vos querías ser... Yo me identifico con el héroe, excepto si es Star Wars. ¿Por qué? Tiene muy buenos villanos. Tiene buenos villanos, sí, está bien. Pero vos no hinchás por el villano, seamos honestos, con una mano en el corazón. Pero se ríe, es como que en el fondo, hincha por el... ¿Cómo se llama? Darth Vader. Bueno. Entonces... Es que al final se vuelve bueno. Uy. Bueno, spoilers. Me contaste la película. Hay que avisar que hay spoilers acá. Entonces, vos querías... ¿Qué quiere decir quiero ser como el héroe? Quiere decir... Estamos hablando de un chico, ¿no? Quiero ser como ese que tiene la capacidad de salvar al mundo de un gran peligro, de una gran amenaza, ¿sí? Bueno, esto que podemos hacer hoy, gracias a tecnologías que hoy ya están ampliamente disponibles, es lo más parecido a esa visión, ¿sí? Porque... ¿En qué otros momentos de la historia vos tuviste esa oportunidad? Nosotros hablábamos en alguna oportunidad de lo difícil que habría sido mantener la esperanza en un cambio profundo, si lo único que tenemos como opción es el patrón oro, ¿viste? Lo que te dicen los libertarios boomers, que te dicen, no, no, hay que volver al patrón oro. Vos decís, bueno, macho, si fracasó, ¿por qué vamos a volver a hacer algo que ya fracasó? Totalmente. Bueno, pero no es el caso. Hoy tenemos posibilidades que antes no teníamos. Y no podemos dejarlas pasar. Entonces, no importa si vos confiás o no en una solución política. O si vos ves que en realidad, más que solución política, es un alivio para hacer otra cosa. O sea, podemos hacer otra cosa. No tenemos que asistir pasivamente a esos movimientos tectónicos. O sea, vos ves que se viene una tremenda crisis global. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cruzarte de brazos? No, no. Pero no solamente podés hacer algo al respecto, sino que hasta te diría que te podés beneficiar. Toda esa energía que se va a liberar, y si esto ocurre, no sé cuándo va a ocurrir, pero puede ocurrir a lo largo de nuestras vidas. Podés hasta beneficiarte, a vos y a otros, si vos sos uno de esos que lo anticipa, y además puede ofrecer una solución. Entonces, frenarlo, no, no lo vas a poder frenar. Es como querer frenar una ola. Pero sí podés surfearla, y enseñar a otros a surfearla. Eventualmente, creo que hay que aspirar a darse la vuelta al estatista. ¿Qué es lo que te dicen normalmente? Cuando vos le planteas sí, no, pero esta no es la única forma en que la humanidad puede organizarse. En distintos estados. ¿Qué te dicen? Bueno, si no te gusta, andate. Bueno, eventualmente, eso vos también se lo vas a poder decir al estatista. Si no te gusta, andate. Si no te gusta, más allá de dónde estás. Si no te gusta esta forma que tenemos nosotros de comerciar, en lo que vos llamás economía... No te gusta la libertad. ...sumergida. No te gusta la libertad. Bueno, andate. Andate. Andate es más sometido. No formes parte de esta red. Y esto es lo curioso. Esto es lo que me resulta curioso. Muchos de los que nosotros llamamos puristas, algunos muy prominentes, nunca se enfocan... Y esto es lo que me estaba preguntando también. ¿Por qué no se enfocan en lo que sí se puede hacer? En lo que está en su poder. Yo creo que hay básicamente tres pilares. Uno es esto de lo que venimos hablando. El efectivo electrónico P2P. Otro, bastante obvio, es la reproducción biológica. No quiero hinchar demasiado con esto, pero la verdad... Yo veo que muchos defienden a la familia, y la transmisión de valores. Pero ellos mismos... No se reproducen. No se reproducen. Y si vos no tenés hijos, los hijos de los otros no van a... O los demás no van a transmitir esas ideas necesariamente. Está en vos. Nadie tiene ese poder que vos tenés. Y si vos tenés las ideas correctas, tenés una responsabilidad aún mayor. Crianza. Esto también. Si vos tenés hijos, pero te borras o los entregás al sistema, entre comillas, educativo estatal, otra vez, otros van a transmitir... En lugar de ser vos... Van a ocupar tu lugar y lo van a hacer de la manera que no te conviene. ¿Qué es lo que está pasando vos? Sí. Sí. Yo veo que estos, en general, lo que hacen es... Como que encontraron un nicho, ¿viste? Ahí están cómodos. Se regodean señalando a el gran Satán, ¿sí? Por aquí, o el gran Satán por allá, la gran conspiración. Y es lo que el público les pide, ¿sí? Decime, decime que yo no puedo hacer nada. Decime que son extremadamente poderosos. Decime que soy impotente, porque así yo me quedo tranquilo. Ya está, estoy tranquilo. Total, no se podía hacer nada. ¿No es cierto que no se podía hacer nada? Sí, sí, mirá, son lo peor de lo peor. Y yo no digo que no haya conspiraciones y que no haya gente repugnante en el mundo y ávida de poder. Todo eso existe. Eso significa que no podés hacer nada. Y este mensaje, constantemente, creo que cumple con esa función. No sé si es deliberado o no, pero ese es el resultado. La cuestión entonces es, ¿qué hacemos durante este lapso si es que vamos a tener en este país más libertad por fin? Si vamos a descansar un tiempito, por lo menos, del socialismo, ¿qué vamos a hacer hasta que el Estado vuelva a avanzar sobre nuestras libertades? Porque va, esa es su naturaleza. Eventualmente, vuelve a crecer. Aún si gana mi ley, si logra todo lo que se propone, esto va a volver a pasar. ¿Qué vas a hacer para contrarrestar la expansión del Estado? ¿O para hacerla imposible en el momento en que el Estado vuelva a crecer? Como siempre ha ocurrido y creo que si los argentinos no entienden las razones, por lo menos, quizás les alcance con conocer un poco de historia. O sea, no hay que ir a la teoría. Mirá lo que ha pasado en este país es que es como este ciclo que se da en todas partes, pero súper acelerado, como con esteroides. O sea, hacer como una especie de resistencia. Exactamente. Con convicción, con las ideas claras y con coraje para decir, bueno, o sea, si logramos esto hasta acá, hacer lo posible para no volver para atrás o para no tirar toda la basura. Sacarle el máximo provecho. Sacarle el máximo provecho mientras dure lo bueno. Sí, porque ojo que esos periodos durante los cuales por alguna que otra razón o por varias razones el Estado se retira parcialmente. Nunca se retira del todo, pero digo, a veces son periodos en los cuales la humanidad da como un gran salto. Algo así se puede decir de la propia revolución industrial, nada menos. No, porque aparte muchas veces esas conquistas que a veces son pequeñas, a veces son medianas, por ahí no te digo una gran conquista, pero esas pequeñas conquistas como el hecho de tener hoy en día dinero electrónico peer-to-peer, no sé, tener internet, esas conquistas que, o sea, las que se llegan de alguna manera y si una gran masa de gente las empieza a usar, hay un montón de veces que hace ese paso y no se vuelve para atrás. La gente lo empieza a usar, lo encuentra conveniente, encuentra que le trae beneficios, que, o sea, todas las cosas que se pueden hacer, entonces no hay vuelta atrás muchas veces. Entonces, tener eso en claro también es importante. Decir, bueno, si cada vez más, o sea, divulgar ciertas ideas y el uso de estas herramientas hace que sea más difícil volver para atrás, eso es lo que digo, o sea, el efecto de red es importantísimo. Totalmente, por eso yo, los que trabajan, digamos así, para luchar contra el estatismo, cada uno en la medida de sus posibilidades, cada uno dentro de su esfera de influencia, yo les digo, ¿por qué las diferentes estrategias, y son muchas, tienen que ser excluyentes? Claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién te impide seguir haciendo, apostando, digamos, a la, como se llama, la contraeconomía? Por ejemplo, nadie te lo impide. Eso va a estar y va a seguir estando. Entonces, el mejor de los casos, si tenemos un gobierno de Milay, no sé si va a llegar o no, y si llega, no sé si esto va a ocurrir, pero el mejor escenario sería, Milay te evita la completa destrucción de este país en manos de socialistas. y si tenemos suerte, a ver, vivimos en un mundo que está plagado de estatismo, esto no es algo local, entonces, la simple garantía de derechos básicos de propiedad ya te convierte en un país excepcional, en este mundo. Entonces, podrías, podríamos, no digo que esto va a pasar, sí o sí, pero podríamos entrar en el círculo virtuoso que entraron tantos países, estos de los famosos milagros económicos, inversión, productividad, si una cosa lleva a la otra, riqueza y por lo tanto retención de los talentos en lugar de expulsar gente, la gente viene porque consigue oportunidades, oportunidades que se multiplican para todos, para empleados, para emprendedores, para inversores, en fin, o sea, esto puede pasar y es bueno desde el punto de vista que lo mires y ponele que hay gente que dice, no, pero plantear esto en la Argentina de hoy es delirante, esto no va a pasar, a esa persona yo le digo, ojo, porque esos milagros económicos, entre comillas, se los llama milagros porque es algo que nadie vio venir, la gente pensaba en su momento, incluso había toda clase de teorías, en el siglo XIX se pensaba que los chinos, muchos en Occidente pensaban que no, que los chinos que eran una raza que por ciertas características era incapaz de desarrollo económico sostenido, qué sé yo, mirá a los chinos, en el momento en que los dejas respirar un poquito te convierte en un país, solamente por liberarlos un poco de la opresión, no te estoy diciendo liberarlos por completo, pero aún olvídate de lo que pasa en China, los chinos fuera de China, estos argumentos pseudo-culturales, todos se fueron por el inodoro en el momento en que los chinos empezaron a mostrar de lo que eran capaces dentro y fuera de China, entonces, es un milagro desde como decía Luis la vez pasada, para el que, por un lado, no entiende principios básicos de economía, y por otro lado, para el que atribuye los problemas de un país a causas que después se demuestra que no son las que realmente las responsables de los problemas que tiene ese país, bueno, esto es un desvío, pero digo, ponele que realmente plantear eso, ese escenario en la Argentina, eso es algo que solamente se puede ocurrir a un fanático, eso no va a ocurrir, digo, si esto vos lo consideras hoy en día un experimento social, ¿por qué son solamente los socialistas los que pueden hacer experimentos? ¿vos tenés una idea? Tenés el respaldo de las mentes más brillantes que han pisado este planeta, no hay nada contradictorio en ese planteo, tenés montones de ejemplos a lo largo de la historia, yo creo que ni siquiera es justo llamarlo un experimento, pero aún si lo fuera, todos los experimentos tienen que, digamos, todos los experimentos que tienen la veña, sobre todo de los intelectuales, sí, dale para adelante, vamos a ver qué pasa, total, el que sufre es otro, son los de los socialistas, no es el momento de decir, bueno, por una vez, a ver, déjenos probar nosotros. O sea, todos son tendientes siempre a las restricciones, o sea, a menos libertad, bueno, una vez podemos probar con un poquito más de libertad a ver qué pasa, la verdad no vamos a perder nada. Y no es que si vos dejás, ese lugar no va a quedar vacante, o sea, alguien siempre va a operar la maquinaria estatal, y siempre los que quieren operar, los que se desesperan por el poder, tienden a ser los peores entre nosotros. Ahora, vos podés decir lo que vos quieras de mi ley, pero que no es el peor, sí, entre los candidatos. No, eso no. Eso no cabe la menor duda. Y ahora te digo, te digo más, si llega a ganar, vamos a ver un ejemplo de resistencia en la oposición y en la izquierda y en los estatistas en general, vamos a ver un ejemplo de resistencia y de convicción que te digo que va a ser duro, va a ser, digamos, una transición bastante difícil, por decirlo menos, porque ellos van a oponerse a un montón de medidas y va a haber, va a haber gente descontenta, es obvio que va a haber gente descontenta. Entonces, lo que digo es que ahí, de ese tipo de actitudes hay que aprender eso justamente lo que decimos, o sea, la convicción. Va a haber gente descontenta, ¿sí? Sí. Esta es la preocupación de muchos. Sí, obviamente va a haber gente descontenta y no puede ser de otra manera y es bueno que haya gente descontenta porque muchos de esos son los que estuvieron celebrando todos estos años viviendo de nosotros sudor de las pocas, de la escasa población productiva y mermante que queda en este país. Pero bueno, fíjate por otro lado lo que te planteaban los comunistas cuando venían con confianza, ¿no? Sí, no solo la gente va a sufrir, sino que los vamos a hacer sufrir. Lean a Marx, ¿sí? No hace falta que lean a... Sacrificio es la piedra fundamental. No hace falta que lean a Lenin. Sacrificio de los otros. Sí, sí, sí. Sega obvio. La gente va a sufrir. Van a morir. Si es necesario, sí, hay que sacrificar un porcentaje altísimo de la población. Lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, esos son los que después te van a venir a decir a vos, ¿pero qué? ¿No vas a pensar en la pobre gente? ¿Qué va a hacer? Por otro lado, vos no le estás diciendo que hay que fusilarlos. Lo único que le está diciendo es, se van a tener que ganar la vida como todos los demás. Eso es todo lo que le está diciendo. Pero ves la vara que te ponen. O sea, el estándar que te aplican a vos es, si esto no es un paraíso de un día para el otro, vos fracasaste. Ahora, ellos te pueden liquidar a cientos de millones de personas y siguen siendo disculpados porque tenían excelentes intenciones. Váyanse a la p***. Yo entiendo, yo entiendo, lo entiendo y durante mucho tiempo compartí los argumentos de los, los que acá llamamos anarcopuristas, pero creo que es importante y los invito a dimensionar este fenómeno que estamos viviendo, ¿sí? Es algo, realmente, es algo sin precedentes. O sea, vos me podés decir, pero el éxito es improbable. Ok, pero también el éxito improbable era improbable en todos estos ejemplos de, entre comillas, milagros económicos, ¿sí? Y no me importa si tenemos un milagro económico o no. Quizás no sea un milagro económico, pero no importa. Con que deje de avanzar el socialismo, ya deberíamos estar contentos. Sí, Luis, perdón, ibas a decir algo. No, que es más improbable el éxito si no se hace nada. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Está pasando algo que realmente parecía imposible, ¿sí? Por lo menos, no sé, hace 20 años esto era inconcebible. Y además, está pasando algo que enoja a los peores entre nosotros. Esto, no será si esta gente está enojada, no será que en realidad es algo bueno, ¿no? Sí, sí. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Fíjate lo que dicen tipos como Huerta de Soto, Miguel Ancho Basto, lo que decía, bueno, el último Rothbard, acerca de esta estrategia, la estrategia de mi ley, podríamos decir, y los suyos. Yo no te estoy diciendo que esto garantiza que es la estrategia correcta, pero por lo menos, ¿no te parece suficiente como para interesarse por esa estrategia? ¿Sí? Tipos como estos le dan su bendición. Sí, sí. Huerta de Soto dijo literalmente, muy a mi pesar, si yo fuese argentino, iría a votar por mi ley, muy a mi pesar, digamos, porque tengo mis ideas, pero dice, esta oportunidad es una oportunidad de oro. Lo analizó, bueno, hicieron un montón de análisis, tanto Huerta de Soto, Rayo. Y no son los únicos. Mira, acá voy a cerrar este episodio con una cita de un artículo de este Philip Bagus, que es el que escribió el libro este acerca de, defendiendo la deflación, se llama. Dice así, acerca de mi ley, este artículo, es muy reciente. Dice, en resumen, mi ley es uno de nosotros y puede ganar las elecciones. Puede llegar a ser presidente de Argentina, un austríaco, un anarco capitalista. Te lo dice como para la pelota y toma conciencia de esto. Con un programa libertario abiertamente radical en un país que ha rendido homenaje al socialismo durante décadas. Asombroso. Las ideas de la libertad han vuelto a estar de moda. La gente se aventura con opiniones libertarias en todas partes y de forma inesperada. La ventana de las opiniones públicas y permitidas se está moviendo hacia la libertad gracias a mi ley. Independientemente de si el carismático mi ley finalmente gana las elecciones, su campaña ha desencadenado un movimiento libertario joven y poderoso. Joven, si esto quiere decir que puede durar. Esto lo digo yo. Su triunfo en las primarias puede ser más significativo que la revolución de Ron Paul de 2008 y 2012. Bueno, ahí vamos a dejar Luis el link a este artículo que está muy bueno. Pero con esto quería cerrar porque me parece que hay mucha gente que no dimensiona este fenómeno y por ahí nosotros que tenemos unos años estamos en mejor posición un poco más de canas para apreciarlo. No sé si ustedes después de tanto leer y escuchar a gente analizar el Estado analizar la opresión analizar los impuestos analizar todo decís bueno todo esto sabemos ya sabemos lo que es porque lo vivimos todos los días ver de qué manera o sea cómo es otro tipo de mundo otro tipo de país es una como decís es un experimento que si sale bien y si no sale del todo bien igual no tenemos nada que perder y si falla lo otro ya falló lo demás ya lo conocemos la alternativa es seguir cayendo ya lo conocemos lo que iba a decir es que a mí también me han salido un par de canas eso significa que que es un sistema integral no, no mentira pues ya sabemos ya sabemos para quién estás haciendo campaña Luis si sale bien va a ser un alivio para la población va a ser una referencia para la historia y si no sale tan bien igual seguimos promoviendo el efectivo electrónico las ideas agoristas las ideas libertarias y si no es ese la referencia de cómo funciona mejor un país porque quizás no sé no hace la o no llegan a hacer las reformas etcétera igual hay otros ejemplos en la historia en las que sí se han llevado esas medidas de apertura y sí han funcionado entonces bueno esperemos que que salga bien con esas palabras de Luis entonces vamos a cerrar este episodio esperemos que la semana que viene nos podamos volver a encontrar si es que no desaparecemos bajo un gran hongo atómico Dios mío cuídense mucho gente será hasta el domingo que viene si Dios quiere o no lo no 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 Gracias por ver el video.